Blondi partida, la largada es bastante pareja con la excepción de la yegua Profetisa y también de Matilu sale la yegua Cenivá por la parte interior de la pista a ocupar claramente el primer lugar, la persigue en Maracaná y también ataca por el centro Lariela, igualmente por fuera lo está haciendo la yegua Galana después corre a Icumaná, más atrás lo está haciendo Blondi que aparece un tanto comprometida por el lado central de la pista 23 y un quinto, los primeros 400 metros Maracaná por fuera va a la punta con Cenivá en el segundo y Galana en el tercero, en el cuarto puesto corre a Icumaná ya Blondi comienza a pasar por el centro de la pista y también la yegua Abemora igualmente trata de colarse por el lado interior de la pista cuando están entrando ya en la recta final dominando Maracaná el clásico Ciudad de Caracas, 47-4 los 800, la yegua Blondi comienza a descontar por el centro de la pista y también Bullanga por la parte central de la cancha pero Blondi está pasando y también Bullanga cae fuerte en los finales Blondi dominando el clásico, Bullanga se le viene encima pero domina Blondi el Ciudad de Caracas, insiste Bullanga por fuera contra Blondi pasando Bullanga por el lado exterior, se defiende Blondi domina Bullanga, ganó Bullanga en el segundo Blondi puestos son para Mati Luis Cenivá B y Gracias.